Está con la cielo jugando Recién nomás me lo han traído ¡Ay! Se va la pista, cielo Está la cielo jugando Patea, patea ¡Ah, su mamá chueco este! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ay, cielo! ¡Nada! Cielo chueca es la cielo ¡Pante allá! ¡Pante allá! Eso no puede, María, no No se va a la... Agarra, agarra, agarra ¡Ah! Despacio, nomás no lo tire muy lejos Si no se va a la pista ¡No! ¡No! ¡No te ponte eso! Ya, 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 ya ¡Ya! Yo me voy a poner acá ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Gente grande! ¡Habla! ¡Sí! ¡Muy posesivo es! ¡Chile que todos giren alrededor de él! ¡Oh! ¡Oh! Dice que hoy día ha estado con sus amiguitas, las niñas y los niños en el nido, que ha jugado bastante, ha trabajado con plastilina, con crayolas, tiene una amiga que se llama Angie, que es bonita, le gusta. Así me ha contado. Que su abuelo hoy día se ha ido a su terapia y que Carlos me lo ha traído, me lo ha traído. Cuidado. Ponte allá, ponte allá. Ponte allá, ponte allá. Mira de ahí patea pues. Asu, Asu, tal fuerza, que tal fuerza. Gol cielo. Gol cielo. Asu madre. Pero Mariano, lleva la pelota pues. Corre con la pelota, te acuerdas que ayer estabas haciendo eso. Así, 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 así como hace la cielo, así, así, así. Ves. Ves. час buen cerdos. Ves. Ves, eres. Ves. Ves. Más. Ves. 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 Sigue lo tu mami Mamá ¿Sigue chambeando o ya no? ¿Ya no tiene a quien ir a recoger o si? ¿A quien va a recoger ahorita? Ah, va a recoger Ah, dos, cuatro Camina pues, camina con la pelota Camina, camina con la pelota como hacías ayer Camina, no pate Ah, sí, como está mal Toma, la toma Toma, la toma La toma La toma La toma Más 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 Y pa Dios ¿Cómo te resbalas, Mariano? Con cuidadito, hijito, cuidadito, te caes Ya me voy a poner para allá, para este ladito me voy a poner Para este ladito me voy a poner acá Pero tú no vas a ir a la pista Cámbiale de sitio Tú ponte para acá y él para allá Allá ponte tú, Mariano, allá No, ahí no, porque ahí pasan los carros Ahí pasan los carros Los niñitos van para este lado Mariano, los niños van para este lado No, porque ahí pasan los carros, ¿entiende? ¿Ves? Mira cómo pasa el camión, ven ¿Ves? ¿Ves? No, pasa el camión, ven por acá, ven Anda allá, anda allá ¿Ya ves? Otro Allá, allá, allá Los niñitos van para allá Llévalo, llévalo Con la silla, lo te vas para allá No, es que la pelota cae de afuera, cae a la pista Y tú, y viene el carro y tú vas a correr Está peligroso Enseñale, enséñale cómo, enséñale a la cielo cómo se da vueltas el, el Arnold Allá tú y ella acá Ah, entonces nos vamos a la casa, pues Ahí va viniendo la Carol, miren esa mototaxi y viene la Carol a ver a los perros Con su mamá ¿Ves? Es que ahí Ponte allá, ponte allá Venga, corre, corre, corre Allá ponte, Mariano, ve para allá Entonces ya no vamos a jugar, ¿ah? ¿Qué has cogido del piso? Mira pues, mira pues No, esa es para, 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 para los cigarros Sí, pues, un pucho ha recogido él Palomilla es, palomilla es Es que eres palomilla Pues eso es mal Solamente haces Cuando uno te dice no recojas Te ríes de lo que yo te digo Ven, ven el carro Ven, ven, ven el carro No, te vas a caer Tu gorro, tus lentes, mira donde están Uy, uy, ahorita se lo van a robar Corre, corre Y ahí pateale Pateale, pateale Pateale Pateale, pateale Ah, supongo Es una patagaza del Mariano A ver, otra vez, otra vez, otra vez Cuidado la cabecita Cuidado la cabecita Cuidado la cabecita Mira pues, cuánta fuerza tiene el Mariano Mariano, enséñale a la Cielo Cómo hace el Arnold en el Gras Ah, ya, metí una plancha Más pico ¿Has escuchado Cielo? Se me ha sido un planchín A ver, cómo hace el Arnold A ver Oh, su madre Cómo hace el Arnold Oh, así ves Uy, ay, ay Mira, así se hace el Arnold Así te gusta Es una bala, eh La pelota ¿Dónde está pues la pelota? La pelota Cuidado te caes Cuidado te caes No, Mariano Ahí no te he dicho Mira, tu gorra se la van a llevar Tu gorra se la van a llegar Andá, dale a la bolita No traes ni darle a la bolita Mariano Ven por acá Porque ahí está Viene el carro por ahí Ven, ven, ven